La tarjeta sanitaria en Bradley es una actividad más de las que se hacen en el seno de un convenio firmado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, con la Organización Nacional de Ciegos, que se suscribió en el año 2006. Entre ellas estaba el poder facilitar la accesibilidad de las personas invidentes a nuestros centros de salud a través de la elaboración de una tarjeta que el ciego pudiese identificar a través del lenguaje braille. El invidente, a través de la dirección general de atención primaria, de la subdirección de aseguramiento, solicita la tarjeta. Nosotros nos ponemos en contacto con la ONCE para que nos haga la pegatina en lenguaje braille y eso lo adherimos a la tarjeta y se lo entregamos a la persona invidenta. La tarjeta la tengo aproximadamente desde hace un año y la mayor ventaja de esa tarjeta tal vez sea que se diferencie de las otras tarjetas al estar marcada en braille. La facilidad, pues también al estar el número de teléfono, pues bueno, siempre es una garantía, además está plastificada, entonces el número no se borra, sino que se mantiene. El número de teléfono, la facilidad de buscarlo y bueno, pues el nombre de mi médico de cabecera, pues bueno, a la primera vez ya más o menos te lo aprendes. O sea que, sobre todo eso, la diferenciación de las otras tarjetas y el número de teléfono del centro de salud.